... Sábado 13 de agosto vamos a estar con la tercera edición del Metal Solidario, un evento que busca juntar a la gran familia metalera y recaudar donaciones para lo que son los distintos merenderos y comedores del departamento. Se va a realizar en Excelsior Multiespacio a partir de las 20 horas puntual. Esta vez nuevamente el municipio, a través de la Secretaría de Gobierno, ha decidido apoyar esta iniciativa metalera y solidaria, así que estamos muy contentos de poder volver a reencontrarnos. Hacemos extensiva la invitación no solo a la gente que le gusta este tipo de música, sino a las familias en general que se acerquen, que vean que el heavy metal es en esencia social y que tiene como fin ayudar a la gente que más lo necesita. Tenemos cuatro bandas, este año se han sumado cuatro bandas, vamos a tener la banda Tercha Siete Hilos, Aurelia, Voltaje Suaca y desde Alvear nos van a acompañar Indar. La entrada es una donación, estamos pidiendo leche, café, té, cacao, harina, aceite, alimentos no perecederos y es en el lugar. La gente va, se acerca con su donación y con eso ya puede acceder al recital. Se vive una linda adrenalina, como quien dice, porque el metal justamente es solidario, siempre las letras hablan un poco de eso, de la patria, de darle una mano al otro y es más las letras de distintas bandas hablan justamente de todo eso. Así que bueno, ahora convocarlos a todos el 13 de agosto para que se arritmen con un alimento y no hace falta que sea justamente rockero el que vaya, es sumar a toda la comunidad de San Rafael. Se va a encontrar con un espectáculo hecho con pasión, amor, que este estilo de música habla mucho de eso, justamente mucha pasión y bueno, escuchar las letras que te dan un aliento para que mañana te levantes de vuelta y le pongas el pecho a la vida. ¡Gracias!